Hola, ¿qué tal aventureros? ¿Cómo están? Mi nombre es Maritza. Hoy vamos a conocer Wingwood Walls. Te va a encantar. ¡Acompáñame! Si eres amante del arte urbano y los grafitis, no puedes dejar de visitar este parque al aire libre que cuenta con los murales más extraordinarios en un ambiente cargado de música y diversión. Caminar por Wingwood Walls es una de las experiencias más interesantes que existen porque te permitirá ver de cerca el arte callejero. Así podrás constatar la irreverencia artística de sus creadores. Tendrás la oportunidad de ver murales de gran escala, citas de grafiti, arte abstracto y estructuras únicas que te atraparán de principio a fin. Al llegar al lugar, te encontrarás con un ambiente festivo cargado de buena vibra, la mejor música creativa y de una atmósfera artística sin igual. Cuenta con murales de artistas callejeros de renombre mundial. Estos murales han sido creados a partir de las más interesantes gamas de colores. Wingwood Walls posee imágenes brillantes a lo largo y ancho del lugar. Está conformado por un laberinto de colores y formas sin precedentes. Los que estén dispuestos a pasear por sus instalaciones tendrán la oportunidad de explorar sus excéntricos murales que rinden homenaje a un vecindario en constante evolución y crecimiento. Ah, debes saber que dentro de Wingwood Walls también podrás encontrar galerías interesantes con exposiciones únicas y sorprendentes. Muchos de los artistas que exponen sus obras en Wingwood han ganado premios internacionales y son reconocidos por su talento e irreverencia creativa. Aunque la mayoría de los muralistas son hombres, las mujeres son las que llevan la batuta. Wingwood Walls está abierto toda la semana desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Y los fines de semana permanecerá abierto hasta la medianoche. Si lo deseas, puedes contratar a un guía turístico para que te acompañe durante todo el recorrido y te vaya contando la historia de cada mural. Y hasta aquí Aventurelos, nuestro recorrido por Wingwood Walls. Espero que te haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides suscribirte, darle like y apretar esta campanita de notificación que está aquí abajo para que estés mucho más informado. Nos vemos. Chao.